¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero 7.0 y bienvenidos a No Man Sky Hoy os traigo la actualización Omega Vamos a ver que tal, de acuerdo Está aquí la notita del parche para el que la quiera leer, de acuerdo Todo lo que trae de forma gratuita el fin de semana hasta hoy Yo como lo tengo, pues puedo jugar cuando quiera Venga, vamos a ver, vamos a echarle un vistacillo Nueva partida, vale Espero que no me estorbe mucho la cámara, si no tendré que quitarla Venga, vamos con la expedición Tiempo limitado Tiempo restante, cuatro semanas Bueno, todavía tenemos un mes, no está mal Un momentito, que estamos por aquí Ok Muy bien Estamos por aquí Perfecto Vamos a ver Aquí empezamos A ver que tal Y el lío No Man Sky Otra vez de nuevo Aquí Nuestras batallitas espaciales, vale Hay muchas novedades Vamos a ver dónde nos deja Espero que no me falle Ahí Vamos a ver Iniciar expedición Claro que sí Ven, al cuadrado Vale, uno De los mejores juegos espaciales que hay Para PS5 Con permiso de Starfield y todo eso Pero vamos, esto es Otra historia, vale Otra historia Ya, ya Ahora verá Tendremos que Farmear de todo Y a mover las misiones, vale A ver lo que nos pide Ok Eh, parece que estamos dentro del agua Sí, sí, sí Profundidad No hay como siete unidades Bueno Menos más Y es de Par de Propulsión Aérea Activado Activate Habla en español y todo Esto es una maravilla, hombre Mejor que Mejor que todo Venga, vámonos de aquí Vámonos Ahí Porque también podemos buscar animalitos y tal A ver Hay alguno Por ahí Vámonos Vamos escaneando Lo que nos pide ahora Vale Velocidad de escape No crees el lugar del accidente De tu nave Vale, vale Aquí Cuidado con los sinos Y esas cosas Allí que tenemos Ah, al mejilla Vale Piedra del saber Move Yo me voy para Para la nave Allí Que nos vamos, vale 137 Tampoco está tan lejos Pues vámonos Vale Madre mía Ahí con el jepa Tú guapos A ver Qué pinta llevamos Vale Un grid de estos Se puede cambiar Vale La apariencia Tengo que llevar Bastante cosillas Eh Amigos A ver los bichitos estos Ok Vamos escaneando Y vamos consiguiendo nanitas Eh, bola rodante Vale, lo tenemos Y unos chiquitillos Un mini Vale Las plantitas Las flores peligrosas Todo eso Ya sabéis Vamos escaneando Honguitos Y tal La música es flipante Ves Y vámonos Para la nave Que nos desviamos Donde está la nave Para allá Por aquí, ¿no? Debe de estar Vamos un poquito ya De diriones De este O qué Un poquito de cristalito O algo, ¿no? Eh, no Ese no Podemos hacer Amigos de Luego más para adelante Vale, ahora A ver ¿Este qué es, tío? Carbono condensado Ok Muy buenas ¿Qué tal andamos Por ahí? Venga De esta Mi navecilla Esto tiene que ser Que está tocha por Ahora tendremos que Arreglarla ¿Vale? Venga Vos del sinyo Aquí estamos, ¿vale? Al menú, ¿vale? Para Aquí recargar equipamiento Y demás cositas, ¿vale? Llamar vehículos Las criaturas Las utilidades, ¿vale? Como cambiar de vista Encender La La linterna, ¿vale? A ponerlo así En Primera, ¿vale? Y ahí vamos viendo Bueno, ahí tenemos La expedición, ¿de acuerdo? Vamos ahí A ver qué tal Bueno, pues ya estamos aquí Propulsor de lanzamiento Por supuesto Está hecho polvo Ahí estamos Ferritas puras Y grasas de hidro No, muy bien Muy bien A ver, vamos a ver la nave No, supongo A ver, cargamento Bueno, tiene bastante cosita Aquí, ¿eh? Sello hermético Lo mismo nos viene bien Esto para Arreglar, ¿no? A ver Propulsor Ferritas puras Y grasas de hidro A ver ¿Podemos hacer Grasas de hidro No? Creo que no A ver En el momento No, ¿vale? Que me pide De hidro Hemos cogido Muy poco, ¿vale? Hay que farmear Hay que farmear mucho Y vamos a ver El esotraje Que tenemos Vale Refinería portátil Bueno Materia de iones El gel de soporte vital Munición de proyectil El carbono 14 Y de hidro Hemos cogido Cuatro, nada más Vale Y aquí carbono condensado Muy bien Tendremos que arreglarla, ¿vale? Las dos del sinyo esta Toda pésima, pero bueno Y luego la multirerramienta También, tío Terminal calcinada Bueno Se parece nuevo Resistencia defectuosa Ok Módulo corrupto Lo tenemos ahí estropeado También, ¿vale? Bueno Este también El panel dañado Necesitamos nanotubos De carbono Aquí Pues Eso que se lleva Me pide plata Este Plata de hidroeno Y nitrotosodio Que no tenemos Muy bien Vale Vamos a ver la petición esta Que nos cuenta Y es rumbo a la estrella ¿Vale? Repara el sistema De la nave Muy bien Y luego, pues A ver, digo Bueno, lo veo Tengo que cambiar la cámara O algo Me la pongo al otro lado A ver ¿Cómo va esto? Momentín No tardo mucho A ver si me acuerdo Aquí Le pones aquí A ver ¿Qué tal? Si no estorba mucho ¿Lo podría poner arriba También? ¿O qué? ¿Qué? Pss Para los sistemas esenciales De la nave Aquí le voy a poner A ver qué tal ¿Vale? Seguro que me estorba otra vez Pero bueno Ahí la tenemos Ok Esa casa Botánica Descubre flora planetaria Tenemos tres de seis ya Eso se van haciendo solos Y luego salir del sistema Inicial Por primera vez ¿Vale? Realizar un vuelo interestelar Para dar daño en la multierramienta Que lo estamos haciendo por ahí Llega al primer punto de encuentro E investiga el mundo de encuentro Bueno Ahí vamos Luego estaría la fase dos ¿Vale? Ok Todo eso que hay La fase tres Fase cuatro Fase cinco Y fase final ¿Vale? Y ahí pues nos dan cositas Muy estupendas Ven Vamos lío Que se nos lía nosotros aquí la cosa Tenemos esta ¿Vale? Yo voy a mirar un poquito la opción A ver Dificultad A ver Cómo vamos Yo creo que relajado Ahí Ahí No se puede cambiar Mientras me deje Yo lo pongo esto al mínimo Y daños tecnológicos Como que ninguno No me apetece Y luego esto Peligro y salud A ver si me acuerdo A ver Cómo lo podemos hacer Claro Puede simplificar la supervivencia Eliminar la necesidad De recargar Uno o más de estos sistemas Yo creo que este ¿No? Peligro y salud Creo que Que iba mejor A ver ¿Cómo vamos? Uso de combustible Con descuento Ok Versa del enemigo Débil Combate a pie Mínimo Espacial de momento Mínimo Criatura Están los depredadores Activados ¿Vale? Que nos pueden atacar Bueno Nos puedo Liquidar también ¿Vale? Ok Pues más o menos Por ahí estaría No creo Bien Ok Hacemos un poquito Más fácil La supervivencia Ok De momento No hemos guardado Guardado automático No No ventana Pues nada Vamos a salir De acuerdo Temperatura 28 Bueno Allí que hay Esto hay que echar Un vistacillo ¿Vale? Pues nada Ahí estamos Cualquier cosa Me lo decís Vale No tengo todavía El pasearle Por supuesto Son fácil Una vez que se sabe Cómo conseguirlos Ve ¿Qué ha pasado? El de soporte vital ¿Me lo da o qué? Y no Me ha abierto esto Yo creo que sí A ver Acaso la esta Ah Lo retira ¿No? Lo de esto ¿Qué tío? Sí, sí No había que quitarlo Y tal Era un poco Rollo Parece que han simplificado Eso Vale Descarga los registros De emergencia De la baliza Ahora vamos Vale Por ahí ya no tenemos Nada Y aquí tenemos La baliza Esta de emergencia Vamos a ver Qué tal Venga Ya estamos aquí Con las interacciones Y todas esas cositas Venga Ya de emergencia De la nave Venga Exploramos Registro Venga A ver Coincide La eliminación Fue un agarrado Dice Lo mismo se han cargado El piloto A ver Que doy de nuevo La bienvenida Ok Venga Tenemos que lutear mucho Tengo que farmear A ver Preparar los sistemas Vale, vale Notos de pulso Serio hermético Me pide Placa de metal Y grasa de hidrógeno Y ferrita pura Muy bien Lo que hemos mirado antes Vale Aquí el escáner Un poquito de oxígeno Vale Pues nos lo llevamos también ¿Por qué no? No Ni mano Vale Ahora a ver Hidrógeno Había por ahí Carbono La nave Que no se nos pierda Bueno No se va a perder Pero me refiero Que no nos vayamos muy lejos Ok A ver Aquí para abajo No me apetece mucho A ver si vemos algo de minerales O yo que sé Y parece que hay un depósito También A ver Y un medio Javalis Alienina Por ahí Aquí Echamos un vistazo Para que lo veáis Vale Se le puede ofrecer comida Parece que es herbívoro Parece que es herbívoro Está muy Muy guay Vale Me había dicho Lo del sello hermético Pero bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí Manipulador de terreno Extraer Ok Ponemos la bolita Esta más chica A ver que esto Cobre Que no va a venir muy bien Vale El cobre Aunque no es mucho No lo llevamos Ok Un poquito por ahí Y ya está ¿No? Vale El recarga De escáner Lo tenemos ahí Un poquito Pero bueno Ahora A ver El lanzarrayos No Voy a identificar la planta Así tenemos otra Ok Y ahora Hay animalitos por ahí Que también nos viene bien Vale Eh Acercamos ahí el escáner Dale hombre Ahí Bien A ver Eso ya lo tenemos Y otro por ahí No Ese Ok Otro animalito Tapamos la cámara Por todos lados Como tiene tanta información Vale Echamos un pequeño vistazo Ahí tenemos la navecilla Iremos por ella ahora A ver ¿Tú quién eres? Vale A un Pininecus O yo qué sé Pues mi puntito ¿Qué me ha dado? Y aquello Esperanza de no sé qué Lo mismo Hay que llegar ahí Pero cuando ya Arreglamos la nave Ok ¿Qué me ha dado? Objeto guardado Me ha dado Desde aquí Me ha dado Los judíos ¿Eh? ¿En serio? Positos de plata Bueno Pues no sé si me pedía plata Tú Ven Vamos a darle caña a esto Aquí al manipulador este Ven Necesito de todo Ok Espera Están tan identificadas Vale Ahí Bien 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 Hemos documentado 6 plantitas O el logro que nos da Ahora lo miramos Ven Carbono aquí Ok Necesitamos de todo Bueno de todo De todo lo que nos ha pedido Eh Vale Cuando veamos mineral o planta No identificada Paramos un momentillo y Ven Contenador Aquí Ya me lo ha dado Una reliquia aquí Vale A ver A lo menos que podamos Necesitamos de hidrógeno Esto es de hidrógeno Sí A punta pala Vamos por esto Que nos pedía Cristales azules de esto Ven Ahí Cuidado También se puede recalentar El arma Como ahora Vale Vamos a ver Ahí El rayo de extracción Nuestra multiherramienta ¿Vale? Pedazo de juego este Venga Que necesito mucho Yo creo Eh Estos cristales de estos De primera Pues da poco Cuidado Identificamos El honguito O la setita Como queráis llamarlo Es que bien se ve ahora Ya de noche ¿Eh? Como cambia la iluminación Y todo Buah Menudo lío Ahí arriba Gato Muy bien También salen animales Nocturnos ¿Vale? Como que él A ver Traba acá Vale Silversiodo Muy bien Pues nada Nosotros Ocho de doce Nosotros Por más plantitas Y por más minerales Con esto que tengamos Por aquí Nos vamos a necesitar Sí o sí Pues nada Aquí vamos Dando carbono También vamos a necesitar Supongo ¿Vale? Todo lo que podamos Alguna cueva O algo También Me imagino Bueno Aquí Pues ya sabéis Tenéis un mes Para completarla Mira Hablando de cueva A ver ¿Algo por ahí? No No parece No parece ¿Por qué? Polvo de ferrita De eso también necesitamos Tío Necesitamos minerales Estamos dándole Muchas plantas Pero Que tienen carbono Y carbono condensado Y todas esas cositas Pero Minerales Poco Ok Lo bueno Que no tenemos Tormenta Ni nada Mirad que bonito Se ve el planeta Con el reflejo Ahí de las naves Y tal Amigos Ahí me estoy De comer A ver Necesitamos de esto Roquita de esta A ver Caneamos aquí Ok Bugueo Bugueo Hemos encontrado Bugueo Chicos ¿Qué pasa? Este me da carbono Tampoco ¿Me tiro o qué? A ver Ya me he tirado Le he preguntado Un poquito ¿O no? Estamos generando Por aquí Las minerales Y esto le voy a dar caña A las minerales Estas Las talastitas Y las talamitas Allá las tenemos descubiertas Más carbono Yo no quiero más carbono A ver este que me da oro y plata Hombre Oro y plata Y cobalto ¿Vale? En las minas se encuentra cobalto Que la otra vez tuvimos que buscar un montón ¿Vale? Bien Pues Intencia de calor Platino Echa un vistacillo Por aquí ¿Vale? Un poquito ya la cueva No Es estrecha ¿No? No parece que haya más Estas talastitas De estas A ver No ¿Es que algo manipulo O qué? Manipulamos el terreno Y agrandamos la cueva Esta A ver No parece que haya más nada Ah O tal vez sí Tal vez sí A ver El Scanner Que me cuenta Reliquia subterránea Que bueno Cubo de convergencia Y cosita de esa Vale No veo No veo gran cosa No Este no Lo he pillado Creo que no A ver Este es que necesito Hombre Que nos dé cobalto Es que nos da muy poco ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver si A ver ¿Qué ocurre? Descargamos Rayo Con carbono Vale Y seguimos Por aquí Disparando aquí Una especie De pico Que tenemos ¿Vale? Espacial Y vamos Cubiendo minerales Y de todo Vimos ahí Por ahí A ver Está guapo ¿Eh? Se ven los planetas Que flipas Pues nada Seguimos aquí Cubiendo materiales Y vamos a ir para la nave Ya En la que pueda Me voy para la nave Y vamos a intentar ya arreglarla Vale Vamos cubriendo por aquí Cobalto Que luego nos va a pedir cobalto Y luego busca El cobalto ¿Qué me dice ahí? Error a mi entrada No me entero muy bien Con la camarita Ok Ok Ven Se nos Recalienta Paramos un poquito Y poco más ¿Hay salida por ahí? ¿O...? Ahí sí Parece que hay algo A ver Eh, cuidado Cuidado tú Flora peligrosa Lo tenemos ya, ¿no? Venga, hombre Cuidado La flora peligrosa Eh, mira Los cubitos De estos que decía yo Antes de convergencia Cubo vórtice Vale Decía yo de convergencia Muy bien Ahí la florecilla Kouyuishi Madre mía El bulbo este, ¿no? De... De médula este De toda la vida De Noman Sky Fuegardo, ¿eh? Ha estado... Bueno, ha estado todo gratis El fin de semana Ha estado todo gratis Ya hoy el último día Pero muy bien, ¿eh? Bueno Nos vamos a salir ya, ¿no? Me he metido en la nave Vamos a buscarla Para ir por la bruglilla Para allá Saco aquí Mi manipulador De terreno Le pego ahí Un bolazo más grande Y nos vamos para allá Mira Ok Vámonos Vamos, banderero Corre A ver Gigante por ahí Podemos disparar También a los animalillos Pero bueno Las naves por ahí De los demás pilotos El rayo Esto es mineral También No identificado O calcita, ¿vale? Esto no da polvo de ferrita De vidrio, ¿no? Que necesitamos Así que Pues estoy farmeando Todo lo que puedo Primero Porque sé que me lo va a pedir De hecho ya me lo estaba pidiendo Para arreglar la nave y tal Uy Plantana no identificada ¿Cuál? Esta La grande Mueve Pues a ver Vale Mucho carbono Carbono condensado ¿De acuerdo? Quiero roquita de esta Polvo de ferrita Que vamos a necesitar Ahora Hacernos Ferrita pura Ferrita amantada Y todas esas cosillas ¿Vale? Musiquita Que suena por ahí Se ha ido ya Ok Vamos echando El pistacillo Por aquí ¿Eh? Mineral no identificado Pues ya me lo he cargado Ah, no Vale Vale Vista pura Vale Y Enlasa de extracción Avanzada ¿Cómo suenan Los animalillos? ¿No? ¡Viva! Vale Lo mismo Hay que por ahí ¿Algún depredador? No, eh Eh Pero aquí tenemos Algún animalillo más A ver Me puedo subir aquí Ay Que me caigo Ahí Eh Que se va No tengo Necatilum Una tortuga O algo Vale Los podemos Luego coger Y Montarnos en ellos Tipo montura Y todo eso Así que está muy bien Este no puedo Pues venga Este si no Ve Todas las roquitas estas Las tengo que llevar Este nos da sodio Y todo El que se acerque Que tenga cuidado Aquí para allá Para la Para la navecilla El scanner este También se puede poner automático Pero me gusta más El manual Dándole yo El E2 alrededor Este no podemos Tranquilo Esta es una piedra del saber ¿Vale? Ahí todo guapa Ven Una de las corvas Bocodín Bocodín Junjun Muy bien Aquí aceptamos El conocimiento De las corvas Esto sería un sistema De corvas Entonces Ok Bueno Vamos para la nave Y aplicamos el sello hermético Este ya y todo No digo yo Vale Tenemos vidro No por aquí Cuidado animalito Cuidado Vale Esto lo vamos Recogiendo Todos los cristalitos Esto es lo bueno Que no tiene No necesita dormir Ni nada A ver Nuestro personaje Nos alían esto Somos un guía Ahora mismo Lo podemos cambiar ¿Vale? Pero bueno Ok Ahora mismo Lo que nos interesa Esos Vale ¿O tenían la nave? Pues sí, tío Toma Piñazo Hay daño Por caída ¿Vale? Bueno A ver ¿Por qué suena? Aquí Sonido ahí Todo raro Vale Vea Ya estamos aquí A ver La navecilla No había aquí Para grabar ¿O algo? Esto no graba Un momentillo Esa es de la luz La luz no quiero Había uno que era Para grabar Buscar no Vale Podemos grabar La nave ¿Vale? A ver Vos del Sillo A ver Nos montamos ¿Vale? A ver Que podemos arreglar El motor Tío Señor métrico Y Placa de metal Ven Señor métrico Reparamos Aquí Y nos faltaría Este La plaquita Que esa se puede hacer ¿Vale? A ver Aquí mismo Plaquita de metal Búscatele Aquí Placa de metal Vale Arreglamos Placa de metal Ah Creía que decía Que no Muy bien Eso ya lo tenemos Arreglado ¿Qué más? Propulsor de lanzamiento Me faltaría Los propulsores de lanzamiento ¿Vale? Con ferrita pura Vale Con la ferrita pura Tenemos Que hacer Lo de la refinería ¿Vale? La portátil esta Que nos han dado Pues la utilizamos Vamos a ver Usa cuadra Para inspeccionar Refinería desplegada Dice A ver Refinería portátil Es esta ¿No? Aquí Como la tenemos Ahí está ¿Vale? Hay que recargarla Con Aquí Con combustible Carbono Ven Y aquí En el huequito este Ahí Le tenemos Que poner La La ferrita esta ¿Vale? Polvo de ferrita Aquí Toda O No sé Le voy a echar La mitad Creo A ver cuánto me da Necesita pura Es lo que necesitamos ¿No? Digo yo ¿Cuánto me va a dar? 86 Yo creo que está bien ¿Vale? El 0, lo tenemos Muy bien A ver si necesito más O qué Completado Venga La recogemos La referencia rápida Y el exotraje mismo ¿Vale? Eso estaría por ahí Ven Abrimos la nave Aquí Propulsor Fartaría la grasa De hidrógeno A ver La grasita Amigo Grasita de hidrógeno Aquí la tenemos Vale Y ahora sí Ahora ya lo Lo arreglamos todo ¿Vale? Perfecto Perrita pura por aquí 50 Y grasa de hidrógeno Por aquí ¡Eh! Un máquina Aquí reparando Naves espaciales Chavales Al 50 Bueno Yo creo que ya podemos Despegar Pero bueno Vamos a ver Cobre Hemos cedido 34 Tenemos que buscar Algo más De cobrecillo Este que Lanzacuate Vale El arma Este que Tenemos que cargar Con combustible De lanzamiento O uranio Tenemos Combustible Sí Pues ahí que va ¿Vale? Hombre no ¿Y este que? Con tritio Pirita No tenemos No tenemos ¿Qué más? El cobre Carbono condensado Pues dale ya Eso El daño hidráulico Amigo Winu 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 Disparando aquí ¿Qué os parece? Sí, ¿no? También tenemos ¿Vale? Nos viene genial Ok Tenemos mucha luna ¿No? Perdón Ok Muy bien Todo lo que podamos ¿Vale? Y aquí nos faltaría Ferritas imantadas 80 Ok Vamos a ver De esta manera Ya podemos despegar ¿Eh? Liesa tu nave Viaja a las estrellas Recoge la refinería ¿Vale? A ver O la tuviera más Más ferritas ¿Vale? Hay pocos Minerales por aquí Pocas roquitas Ok Maravilloso A ver La utilizamos otra vez A ver Necesito Tenemos ferritas puras Pero claro Muy pocas Necesitamos imantadas Pues La meto todas Yo que sé Tío Lo mismo me pide Más polvo de ferritas Vale Empezamos 10 segundillos Aquí Cogemos esta Que nos da 86 La hacemos Vale Eso Traje Volvemos aquí A meter La ferritas puras ¿Cuánto me da? 61 Creo que Que vamos a tener La ferritas imantadas Muy bien Tenemos hoy experiencia Con anteriores juegos De Nomad Sky Delante de nuevas Expediciones Pues ahí vamos Esto es lo principal ¿Vale? Lo básico que hay que aprender Un montón de De esto, ¿no? Que está entrando el Momento Disculpad A ver si podemos Curecer esto un poco Sí Está entrando mucho sol Pues la ventanilla Ok Tenemos aquí Nuevo Nuevo setup Vale Más o menos por ahí Ok Venga, pues cogemos 61 Vale Eso traje ¿Vale? Y ya no voy a hacer más Así que Bueno Esto da igual Porque ahora te lo da Al recoger la Cambiar la configuración ¿Vale? Que ya lo hemos hecho Vista de cámara ¿Vale? Configuraciones de accesibilidad Y dificultad Que ya lo hemos hecho Muy bien Ahora regresamos Y con esto la recogemos Con el R3 ¡Dámela! Ahí ¿Vale? Esa tu nave y viaja a la estrella Muy bien Pues vámonos Ahí con nuestros pedazos de nave ¿Vale? Ahí nos está identificando ¡Vámonos, pilotos! ¡Cómo mola esto! Ahora veréis A ver, a ver Conexión segura De eso traje error Bueno Reiniciamos ¿De acuerdo? Ok Mis dados se mueven Perfectamente Sobre el panel De instrumentos de la nave Muy bien Vamos al lío Quien haya evitado Esta nave antes Ha dejado una presencia profunda Un eco en la máquina ¿Vale? Haz tu nave Y viaja a la estrella Mantén pulsado El R2 Para despegar Aquí la vemos ¿Vale? No se ven brazos Ni piernas Es lo malo Eso no sé si lo arreglarán Algún día De poner brazos aquí Como si estuviéramos aquí ¿Vale? También podemos cambiar A ver Perdón, perdón Que estoy fatal De lo mío A ver Cambiar vista de la nave Aquí la tenemos ¿Vale? Pues ponerla en tercera persona Oye, pues me gusta ¿Eh? Azulito Y celeste Está guapita Venga, pues vámonos A despegar No he marcado aquí nada El planeta Ni nada Tengo que haber escogido Cobre o algo A ver ¿Me tiene escane? Aquí ¿Qué más nos faltaba? Aquí Ah, 61,280 Necesitamos más Tío, ferrita Y cobre también, tío Estaríamos A ver Antes de irme del planeta Había cobre por ahí Por algún lado había cobre Que lo vi yo antes Cobre, mira 6,91 A ver Si hay alguno más cerquilla Parafineo A ver Cobre, 3,92 Y plata Pues este mismo Hola, amigo Marcamos allí No, lo he marcado ya Yo creo que sí No lo sé Bueno Pues ahí despegamos Está aquí para la izquierda Tampoco estará muy lejos ¿Vale? Ahí lo doy otra vez aquí Ahí creo que Creo que es este ¿Vale? Voy a a aterrizar aquí ¿Eh? Como mola El despegue la musiquita Y todo Aterrizamos Está guapa, ¿eh? La nave Se le ocurran, tío Salimos Grabamos Y a ver Dónde está esto Por aquí ¿Vale? Cobre Y para el manipulador De terreno Ahí lo tenemos Le pongo la esferita chica Para cobrar un poquito más Y ahí que vamos Hombre, no El cobre es muy importante, tío La musiquita ¿Qué le pasa a mi manipulador este? Venga, hombre Le pongo la esfera más grande ¿Eh? Me acuerda más rápido Ahí Cuando veamos que ya no hay más Ahí le he bajado la esfera Ok Muy bien Y nos vamos Nos vamos ya para el espacio A las estrellitas Adyacentes Vámonos Bueno, también podemos mirar aquí Si hubiera más pececillos Algunos Que no me ha salido Eh Ahí Como esto ¿Vale? Listo Los pececillos Almeja blindada No quiero Eh ¿Cuántos peces gatos de esto? Vale Peinus coel Qué guay Bueno Ahí los animalitos Hay que tener cuidado con lo de El osino Pero vamos Yo creo que bien Vámonos Cuidado ahí Algo queda todavía para ir de No sé De cobre Pero bueno Muy poquito Vámonos, vámonos A las estrellas Nada Teníamos por ahí algún logro ¿Vale? Ok A ver Expedición Aquí El de Sobotánica ¿Vale? Que nos da Mejora potente el sistema de escaneo Mejora potente el soporte vital Hombre Eso es Ya ves Ya ves que sí Aquí lo tenemos ¿Vale? Perfecto Muy bien Aquí se pueden poner ¿Vale? Las módulos de mejora Muy bien Se pueden comprar ¿De acuerdo? Así que ahí lo tenéis La información Muy bien Esto es para el manipulador De terreno Esto no Esto no es lo que yo quiero Eh... No ¿Vale? Alisar no No quiero alisar Ni restaurar Quiero extraer Ahí hay Jeje Y yo creo que ya está ¿No? A ver El inventario Que podamos ver A ver que me han dado Bueno Esto será ¿Vale? Módulo de escaneo Y el módulo de soporte vital Pues nada A instalar Aquí Este... ¿Dónde lo pongo? Aquí con este ¿No? Ahí Para que coincida ¿Vale? Este que es de hidrógeno Podemos reparar Vale Perfecto Ahí Importante Reparar nuestra multiherramienta ¿Vale? Que no... Mira, la plata ¿Vale? Nos va a venir fenómeno El módulo este Repararlo Mira, pues estupendo ¿Vale? Aquí Para más espacio Nitrato de sodio No tengo ¿Vale? Habría que hacerlo Pero bueno Por ahora bien Ajá Ferrito amantado Nos faltaría un poquito Y... Cobre Que ya lo tenemos ¿Vale? Ya, pues nada A reparar Los circuitos Ok Hola, hola Muy bien Ya, pues... La otra ¿Vale? Instalamos Este que es De corazoncito De esto del soporte vital ¿Vale? Ahí Y este Mover Ahí Para que coincida con eso Ok Ya iremos poniendo Nuevos espacios Y tal A ver Este también El jetpack Con este Sí Coincide Ok Y este Bateria de protección Este está Supercargada ¿Eh? La tecnología Ojo ahí Lo que me interesa Poner Uno bueno No... Este del B A lo mejor A lo mejor este El A Tanca de soporte vital Energías a panel solar ¿Vale? Incluso este Cosito del PAN Más 25 Recuperación de sprint Tiempo bueno Ese fenómeno A ver, a ver La muevo La muevo Ahí Lo tengo super cargado Ahora Perfecto Yo creo que mejor ¿Vale? Se puede ir cambiando Aquí Porte vital Muy bien Muy bien Este Protección Con ese Mira, pues ahí estaría Tenemos un montón de cositas Pero bueno De momento Vamos bien Esta me la debería llevar Para Combustible No, pero Bateria de iones Para construcción Fabricación Carga Mejora Ok El carbono Eso que es Tío Todos esos jugadores Poder fuera del alcance Del Teletransporte No sé que es eso Nuevo que ha salido ahí Nanotubo Eso traje ¿Vale? Luego ya cuando necesitemos La navecilla ahí Con la De estas solares Mola ¿Vale? Ahí tenemos Carroñero Recuperación Vital Realizada Ya, pues Estupendo Vamos a sacar Otro logro Importante Venga A ver ¿Dónde está? Aquí lo tenemos ¿Vale? Recomendamos recompensa Con un todo de piezas De base decorativa 300 de sodio Que nos hacía falta Creo Estamos ni tratando de sodio Pero bueno Y 240 nanites Vamos, lío Recogemos Ok Perfecto Y vamos Haciendo logro Aquí de Muy bien Toma ahí Plano ahí Para la base ¿Vale? Madre mía Un mogollón de planos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Esto es para construir Todo, ¿eh? Que esto es una maravilla El tema de construcción Que tiene el juego Bueno, bueno Se está volviendo loco Que yo me tengo que ir, hombre Me voy ya, me voy ya Se ha quedado esto Todo bugueado Sodio Vale A ver Lo mismo Claro Arrita mantada No tengo A ver Este Trato de sodio Que no tengo A ver Si puedo hacerlo Con la A ver Una refinería Ven, intentarlo, ¿vale? Un momentillo Ahí Cobalto Digo carbono Y ¿Qué le tengo que poner? Lo que acabamos de coger El sodio, ¿no? Para que me dé Nitrato de sodio Hola, hola, hola A ver Puede ser Nitrato de sodio Vale, vale Pero lo mismo Es demasiado ya A ver Voy a cogerlo un poco Y le voy a meter la mitad ¿Vale? Ahí Ahí Un minutillo Vale Y tenemos ya nitrato de sodio Y reparamos, ¿vale? Todas estas cosillas Pues Interesan Ok Hola, muy buenas Okanitsuki Bienvenidos al canal Muchas gracias Por pasarte Aquí estamos En las estrellas Del universo A dar las manos Ya, ya En versión VR Claro Lo único que trabaja Son con las manos Pero aquí Nomás es que ahí No sale En el juego normal Lo lógico era Que saliera ahí El personaje este El gui O el que tuviera Y se viera Pero no sale No sale Pero bueno De todas maneras Está muy chulo Yo para la nave Me gusta la tercera vista La tercera persona ¿Vale? Mejor que la primera Pero bueno Cada uno tiene su gusto Y tal Ok Ahora mismo Somos un gui De eso No lo he cambiado Ni nada Estamos aquí Con la misión principal Esta de De la misión Esta de la expedición Venga Pues nada Referencia rápida Les lo traje ¿Vale? Y... Me lo llevo Ok Me la llevo Me da el carbono Arreglo esto No No Este no Eh... Pues tiene herramienta Aquí Vale Ya tenemos Nitrato de sodio Era 25 Nada más Pero bueno Y ahí está Reparado Ya tenemos ahí Otro huequito Pues muy bien Jejeje Como diría el otro Pues vámonos Luz motor 77B Se llama La pistolita ¿Vale? Pero bueno Esto también lo podemos Cambiar y tal No sé si tendré alguna Aquí de casa O algo Pero bueno Vámonos Sí, sí El sistema de construcción Madre mía ¿Cómo? ¿Que has podido recrear La escala La gata de Sevilla Y la sala de familia No me lo creo Jejeje Mostro como En Lego Fortnite Que hacen ahí de todo Cara Un maquinón Ahí construyendo Que Así me enseña Macho Aquí Nos vamos por aquí Venga Vámonos Vale Yo pongo aquí Eso no sé ni lo que es ¿Vale? Esto que tenemos aquí No tengo ni idea Es muy chungo No voy para allá Jejeje Me voy Para afuera del planeta Con mi nave Vámonos Vamos ahí El panel solar Aquí Buah Como suena esto Niño Una maravilla La construcción Mola Vale Yo me he hecho Alguna base Que otro Alguna Submarina Y tal Pero Muy poco Muy poco Como mucho He llegado al Al agujero negro No he hecho Los finales Del ala Ni nada A ver ¿Dónde está aquí La No tenemos nada Tío Ahí Hay cosas O qué A ver Allí Aquello Teroide rico En tritio Pues habrá que destruirlo ¿No? Digo yo A ver Cuidado Hombre No Que me dé tritio Ahí Tritio Veintitanto Vale A ver Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Quito Quito Nada más que tiene freno Y todo Todo va ahí Ok Madre mía Pásalo Si quieres Todo lo de Borne La plaza España Y Sevilla Pero eso lo tienes Subido aquí En El canal Morado O en el canal Rojo O donde lo tienes Subido Eso A ver Localiza Planeta Usando el mapa Holográfico En la cabina De tu nave Me dice Bueno Me tendría que cambiar A primera persona Están allí Los planetas Menos de la tontería A ver Aquí a algún lado O que Velocidad de escape Motor de pulso Vale Vamos a este primero O cual vamos No tengo ni idea A ver Vé Vámonos L1R1 Vale Y vamos a ir Motor de pulso Y nos vamos Ok Máquina Máquina El constructor Madre mía Yo no llego A esos niveles De construcción Lo máximo Que he llegado A ir a un Una super base En el 7 day to day Que me hice Hace ya mucho tiempo Y fue copiada Pero vamos Lo hice Venga 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 Frena ya Ya nos vamos A comer planeta Venga Sin descubrir Tenemos que entrar Aquí o qué Tengo ahí muchas cosas Pero un momentillo Voy a mirar Lo de la expedición A ver Que me dice Ya rumbo a la estrella Vale Vale Busca respuesta A la completa A las pruebas De los sistemas Interactar Y emprender Vuelo Hacia un nuevo mundo Hacia un nuevo mundo Hacia un nuevo mundo Aquí va a haber Fresquete Mira la configuración Necesidad de escape Ya lo hemos hecho ¿No? No sé por qué No me sale eso Vale Bajamos al planeta Que no No me dice Nada A ver Un montón de asteroides También Campo de asteroides Boniza de guardado Para que no me descubrí Nave de René Y Peñita por ahí ¿Vale? Ok Luego lo miro Lo susurro Dentro del propio juego Que pasada ¿No? Se puede Capaz de visitar Y todo Que maravilla Tío Así me hace la mezquita Hombre Que yo lo vea O la ruina De Menina Zara Que también mola A ver El planeta escarchado Es que no sé Tío Ahí con el frío Ahora A ver Es que tenemos Más cerca Desde luego Veamos Ahí Ahí mismo ¿No? A ver Que en verdad No sé Si tengo que ir aquí O qué Fiel rumbo Nuevo mundo Lo mismo Tengo que sacar El Coliza planeta Usando el mapa Lográfico A ver ¿Qué me estás contando? El mapa lográfico Ahí lo tenemos ¿Vale? En el centro Bueno El planeta Lo mismo ¿No es este? No lo sé Tío Ahí me marca Ahí un montón El mapa lográfico Cualquiera lo entiende Cuidado 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 Vámonos Ven No sé Tío A ver Vamos a echar un vistazo Por aquí Planeta sub cero Este NAS 43 Mira ahí Cómo se ve el fuego La reentrada A la atmósfera Voy como una flecha Para abajo Eh, eh Cae por ahí Tío Cuidado Cuidado Frenamos un poquillo También me puedo poner ahí arriba Pero bueno Ok Allí ha aparecido Ve algo No sé Cuidado cuántas cosas Se ve en el mapa Este holográfico Yo no lo suelo Utilizar mucho Eh Hay algo por ahí ¿Eterrizamos o algo? A ver Algunas roquitas Que hay por aquí Vale Hombre Lo suyo es Un edificio Y tal Pero no parece Que haya edificios Cercanos Vale Vamos a aterrizar por aquí A ver Que nos encontramos Camina por un nuevo Mido para descubrirlo Bien, bien Entonces vamos bien ¿Vale? Es lo que yo quería Que no se nos complicara esto Vamos a estar un ratillo ¿Vale? Descubriendo aquí el planeta Ve A ver ¡Odiós! Centinela ¡Ay! ¡Qué rico! Los centinelas Jejeje No me hace ni pizca de gracia Tener aquí un centinela ya ¿Vale? Venga Ya hemos viajado rumbo a la estrella A ver Está aquí el Pesado este No me va a dejar lutear ni nada Venga Se han desbloqueado Nuevos planos Versión de escape A ver Descubre esta recompensa La pestaña de expedición Ahí que voy A expedición Venga A ver aquí ¿Vale? Más planos Mejora prohibida de protección Frente a peligro Muy bien Mejora potente de lasa de extracción Súper mejor Todavía Unidad receptor de teletransporte Preembalada Y plano de ordenador de base Un momentito Que tengo que apagar el ordenador Ves Tengo La batería Que madre mía Aquí Un momentito Disculpad Venía El PC Bueno El PC Lo he adaptado Esta Ok A ver Apagar Vale Voy a estar frito De batería Venga Está muy chulo Los juegos Vamos a recoger La recompensa La primera Ya la tenemos hecho Metal cromático ¿Qué me dice? Ah Para hacernos el ordenador Me imagino Vale Vale Ahí tenemos Velocidad de escape Happy video Vale De todo lo que hemos Hablado antes ¿Vale? Los planos del ordenador De base Y todo Para construirnos la base Esto si nos interesa Los módulos ¿Vale? Para instalarlos Ok Muy bien Aquí tenemos uno A ver ¿Qué nos da este? Protección Frente a peligro Pues muy bien Aquí mismo ¿No? Aquí también conectará Digo yo Sí Va con esto Fenómeno Aquí Que nos dé Resistencia Y tal Más dos Tampoco es mucho Tampoco nos vamos ¿Vale? Ahí Pero bueno Ahí vamos conectando Cositas Otra más por aquí Instalamos Este aquí Para multiherramientas Mmm Me voy a venir por aquí Ya creo Ahí Este no sé Si conectará con este Sí Perfecto Los dos rayos ¿Vale? Versión del calor Velocidad de extracción Más 13 Sé molar Sobrecalentarlo ¿Vale? Sobrecargado Que diga Ajá El escane Y este también Muy importante Visualizador de flujo Bueno da Para analizar fauna y tal Y el radio de escaneo Así que es muy importante Podríamos instalar más Cuando ¿Vale? Cuando tengamos los suficientes materiales ¿Vale? Otro reciclador de onda La mira de combate Y el ionizador de cañón ¿Vale? Pues no tengo La Lo que nos pide El escudo ¿Vale? Tampoco Pues nada Poquito a poco ¿Vale? La nave Nos faltaría La ferrita A ver si cogemos Polvo de ferrita Y la podemos A ver La plata ¿Cómo vamos? Es que ya tengo poco espacio En él eso trae ¿Vale? Ocho Ocho nada más No sé por qué salen Estos aquí Estos cuatro Estos tres que diga Ahí del mundo este Pero bueno A ver Ojalá no esté por aquí El A ver El centinela este Escaneando todo menos lo que quiero Ahora no Tampoco Este En una garrapata Dios ¿Qué es eso? Madre mía La vida en toda su forma Venga 12 nuevas especies Genial Hola Rudy Uff Spanish Mejor English I don't know Speak English Vea Streamrides Dice Ahora mismo no puedo Ahora mismo estamos aquí liados Aquí es nomás Sky Tío Ok A ver los animalitos estos Vale Es lo que suelo hacer siempre Los planetillas Cuando voy Escanea Escanea Ahí como un loquillo A ver Tú qué Uy Es difícil Pero bueno Ya lo lograré Ok Te veo los juarecillos No Que te veo El reno Lo tenemos Drain do night He visto mi sistema No Mi mecánica Ahí para Ahí A ver Esto que está lejos Este es nuevo No A ver No sé Este por qué Si este ya lo tengo No 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 Pues no Macro Jun Mueve Macro Jun ¿Dónde están? Está ahí Los centinelas Tío 24 unidades Está muy cerca Bueno A ver Que me dice Este de La petición Vale Yo voy aquí Mientras Escaneando Es que A ver Regreso a casa Vale Establece tu primera base ¿Sabes? Tengo que hacer lo de Lo del ordenador Esto que Regreso a casa Establece Guía de exploración Explora Planeta sub cero Vale Me queda una criatura Un montón de plantitas Y un poquito de minerales ¿Vale? Bueno Pero ahora lo que me interesa Creo que es este Hemos dicho De la expedición Esto va a hacer tu primera base Vale Necesitamos El ordenador de base Por supuesto A ver Dónde la vamos a hacer Aquí con centinelas No me hace mucho ¿Eh? Mucho no Nada Vamos Están ahí dando vueltas Son unos pesados Y no nos dejan hacer nada Mocó mi nave Y me voy a otro lado Vuelvo de ferritas Eso es lo que necesito Pero si no me dejan Los centinelas Poca cosa ¿Eh? Poca cosa O nos alejamos O a ver ¿Qué hacemos? A ver Depósito de cobre No sé No sé Tío Unos kilos Unos kilos Unos kilos De comunicación Baliza de guardado Intensificador de señal Y Ordenador de base Lo tenemos ¿Vale? Pero es que aquí No lo quiero hacer La base Aquí Lo de Lo de los pesados Esto Vale Si me busco Otro planeta O algo Digo yo Yo qué sé Espero que me deje Está muy bien Pero esto Y una centinela No me apetece A ver Tenemos más cositas Por instalar Por aquí El telé de transporte Que este nos viene Muy bien Por aquí mismo Supongo No sé A ver si conseguimos La ferrita Amantada ¿Vale? Aquí tengo El ordenador Sí ¿Esto qué? Fragmentos de cristal Lo analizamos ¿Vale? Me da hidrógeno Bueno ahí La reliquia aquí Para dársela a la peñita Y un montón de cositas Esto no lo necesito El bulbo de médula este A ver La nave no Mismamente Tío A ver ¿Qué pasa? El triángulo Ahora Perfecto La nave pues tiene ahí Varias cosillas también El hidrógeno Es del tritio Esto es para recargar Esto no viene muy bien Ahora cargamos Hombre no Bueno Pues mamá No iría por ahí La casa La cosa ¡Oh Dios! ¿Esto qué? ¿Que vienen a por mí? ¡Vámonos! ¿Pirata? No hombre Déjame ahora De piratilla Me quiero ir a un planeta A ver Cargarnos Utilidades Ah mira Tenemos la estación espacial Pues ya era hora Que me No Nave de Ah bueno Sí Yo creo que está allí La estación espacial Coleguita Vamos a echar un vistazo Ok Pues nada Mirad que maravilla ¿Eh? A ver ¿Qué quiere este? A ver ¿Qué quiere? Comunicador de la nave No te entiendo ¿Eh? A mí me hablan español No hay castellano antiguo O lo que sea Pero que yo te entienda Bueno Nos pide ahí Un montón de Cositas Que no tengo Cubo de conveniencia Si tenía No sé Eh Decatear por la reliquia A ver No tengo ni idea Otra porta articula Muy No sé Porque no quiere Bueno Pues rechazamos No necesito reliquia De mercade Muchas gracias Planete caliente Bueno Para allí No para Pasión Pasión Tenemos recompensas También Aquí Vale Planos del guante NBQ 460 de carbono Y mejora suprema Del sistema de escaneo Bueno Bueno Una maravilla Ahí lo tenemos Nos faltaría El metal cromático Pero bien Vale Cuidado Frenamos Ese barco leca A ver O uno que entra Espero que haya sitio Vale Para todos Que yo quiero entrar Aquí en la estación Pacial Pues nada Aquí estamos Muchas gracias a todos Por pasarse Pues nada Vale Ahí tenemos Lo de la estación Pacial Una maravilla Teriza en el carguero Abandonado Perdido en el espacio Ostras Como la serie Que maravilla La de la familia Robinson Bueno A ver Creo que era para La derecha Si no recuerdo mal A ver Si Bien Ok Aquí pillamos Un espacio Aquí De inventario De los otra Traje Y A ver Este Podrá Que no lo veo Ahí No veo un pimiento Pues bueno Me abro este Mejoramos Aquí el Eso Traje Vale Ni tenemos Un espacio Más Un espacio De eso Trae mejorado Aquí para cambiarte La apariencia Vale Ahora no lo voy a hacer Aquí para la nave También Muy bien Y toda esta peñita Que nos ayuda Los corvas ¡Ey amigo! Aquí Mejora de sonave Instalable Vale Ahora comprar Ahí lo vemos No voy a comprar ninguno Tenemos nanitas Sí 273 Muy bien Estos son Tiendecillas Vale Aquí Para la multierramienta No Para el módulo de mejora También Hiperturbo Genial Muy bien Y aquí el de la multierramienta No Multierramienta Va a mejorarla Y aquí para comprarla Vale Regreso de infinito Algunas son gratis Y todo Vale Las podemos comparar Con la nuestra Ok Sí, sí Un millón y medio Vale Ok Esta es la nuestra Y esta sería la nueva Vale Que nada Que no Pues nada Otro amigo por aquí Vale El investigador De multierramienta Muy bien Ahí para comprar Cositas para Nuestra multierramienta Vale Luego si nos interesa Solo datos A navegación Ahí podríamos Entrar también Que hay peinita También por aquí ¡Eh, coleguita! Menudo susto Me has pegado Pues esa cara A ver ¿Puedo hablar contigo? No Estoy medio bugueado Yo Digo Víctor No me deja hablar Vale A ver Pasa un instante Que no me deja Este sí Vale Guarda Aquí Muy bien Terminado Eso Nada Vale Y se pueden contratar ¿De acuerdo? Bueno Nada Nada Próximamente Hombre Allí también Vale Aquí La La tiendecilla También Terminal Vale Para comprar Un montón de cosas Nuevas Poner descableado Es importante No te digo yo De no comprarlo 47 Pide Que son carísimas Luego valen más Luego valen 75 80 En fin Ferritas Un montón Armonio Fósforo Metal Cromático Oye Pues se lo compro ¿Eh? A ver Mmm 67 Pues 67 Ya A ver Si se lo compro Vale Del tirón Vende A ver A ver Que podemos vender Nosotros La reliquia Aquí lo mismo La vendo también ¿Vale? La metí 3000 pavos Ya vemos No hay guía aquí Eso Hay nada más que corva Pues nada La vendo La reliquia El oro No La plata Tampoco Tampoco Me va a dar muy poco Dinero Así que Pues nada Ahí estaría El terminal Más peñita ¿Vale? Si debería de hablar Con él Si es que me digan No sé por qué Últimamente no Un poco bugueado Parece No lo sé Vale Me debería de dejar Otro mercader Como nosotros Se lo podría haber dado A reliquia Pero este no sé Por qué no me dé Habla con él Ni este Vale Yo me voy De aquí Que no quiero Cuenta con ello Ahí el chatarrero No hay dato Sí Dato de negociación Me lo llevo Que nos dé ahí Unos datitos ¿Vale? Hay que estar pendiente De las mesas Y eso Y nada Nos vamos Ok Yo creo que lo principal Hemos hecho ya ¿Vale? No doy eso Traje y tal Y nos vamos Se puede grabar Entrando y saliendo De la nave Muy bien A ver si llego Por lo menos Algún planeta Que me guste O algo Tío Croissant Dice Croissant Planeta caliente No, no, no Y encima Gran actividad De la centinela No me hace Tío Yo Poca maniobrabilidad Tiene esta nave Pero bueno Un meteorito Tiene toda la pista ¿No? A ver si va a ser Una nave helenina O algo Otro meteorito De eso ¿No? Que nos da plata Y tal ¿Este qué? Ateroide Voy a tener que ir Para otro planeta A ver Encontramos Alguno Planeta sub cero Ahí hemos estado ya Es nice Ahí tenemos Los cargueros También ¿Vale? Pero ahora no es lo que quiero Una hilatación espacial Que tiene buena pinta Tío A ver Planeta Hemósfera baja Cobre metal Gran actividad Centinela Es que no tío Así no vamos bien ¿Eh? Si no me hago yo Una base ahí Gran actividad Centinela Planeta con escarcha A ver El tonda 48 P9 ¿Hemos estado ahí antes O me lo he inventado? A ver Un momentillo Gran centinela Gran actividad Gran actividad Centinela Gran actividad Y este no Pues vamos para allá ¿No? El tonda este Aunque esté ahí ¿Vale? Yo creo que puede estar bien Vamos para allá Y encima Bueno Tiene cristales de escarcha Podemos coger Un poco de diosita También y tal Pero bueno Lo principal Es el ordenador de base Bueno Vamos para allá De acuerdo Ya seguí haciéndolo De esto De la expedición Ven Aquí estamos ya Ahí tenemos una base Y todo Hay varias bases Por aquí Ven Vamos para abajo Buggy VR2 Dice Y el otro Definite Profundidad Definita Mi idea Me da igual Un poco Mira Ahí hay un edificio A ver Ahí está eso ¿Vale? Tenemos que Aquí A ver Si nos deja Por aquí Desplegar Oye Y las velas Estas como Se cierran Tío No 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 Déjate Uy 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 Que me estrelló No tiene esto Para aparcar Y no Casi que no tiene Para aparcar Este va a ser Lenina De estos chungos Que hay huevos Ahí Y rollo No parece Que haya Para aparcar Pues bueno Aparco aquí yo Esto es difícil Hay que tener cuidado ¿Vale? Que hay Alienígenas Huevitos Y de todo Ok Bueno A ver Míralo Los huevos Susurrantes Lo estuve buscándolo Otra vez Madre mía Los huevos Susurrantes Chavales Que azul La de expulsión Que viene bien Cargamento Bueno Vamos para allá A ver Y ahora haremos Lo del ordenador Aquí grabamos ¿Vale? Yo lo que no quería Eran los Los centinelas Tío Que son muy pesados ¿Vale? Ya tendremos tiempo Nosotros De Encargarnos De los centinelas Esto Vale Vamos cogiendo cositas Nanites Y cositas ¿Vale? Protección Frente a peligro Muy Tenemos ahí Más cositas Que instalarnos En el esotraje O lo que sea ¿Vale? Ahí la luz Ahí para guardar Otra vez Muy bien Habría que entrar Aquí ¿Vale? Habría que entrar Eh Y Eh Ya estamos Están disparando Mira que te disparo Yo a ti ¿Eh? ¿No? ¿Tampoco? No quiere ¿Por qué me pega? Ahora hago daño Ahora Pero no era con el lanzarrayos ¿Eh? A ver Yo creo que era con el láser Pero bueno No se ve un pimiento También te digo Jeje En la oscuridad A ver Buscar Microprocesador Muy bien Hay que tener cuidado Con lo del techo ¿Eh? Que salen las plantitas Esas chungas Aquí Está una instalación Todo chunga Todo corrupta Hay que tener cuidado Cuidado Consultar enciclopedia Ahora voy Jeje Que no me fío Vaya que haya por aquí Más plantitas De esas ¿Vale? No momento nada peligroso Pues nada Consultamos enciclopedia Viajero Ok A ver Aquí Pase a la Uno Que no lo tenemos Bueno Y la terminal ¿Vale? Esto es lo que hay que descifrar Aquí Reparar A pringue La voy a destruir No la quiero La pringue residual Esta Aquí A ver ahora Que nos cuenta esto Ya, ya A ver Desbloqueando Parecía como una herida en el mundo De color carmesí Y bordes desiguales Como algo que había vivido una vez Pero luego Fue destrozado Tendría que haberme quedado lejos ¿Habría tenido el valor Para saborear el aire De este planeta? Imagino que vestiría algún tipo de hedor alienígena Pero nada Podría detener mi curiosidad Estaba muerto ¿Dónde tocará? La superficie ¿Dónde tocara? La superficie estaba húmeda y blanda Parecía que iba a moverse Arrastrándose sobre un manto de lentos Cilios Alejándose de mí Tendría que haberlo dejado en paz Analizamos ¿Vale? Descubro lo codificado Entre el registro de datos del viajero Que murió hace tiempo ¿Han dejado algo? Me ayudarán en mi viaje ¿Vale? Nanita Bueno, pues bueno Eso Mío eso Nos vamos ya Aquí no tengo el pasearlas Lamentablemente A ver Está difícil de hacer pasearlas Tío El 1 A ver Y no lo veo Para hacerlo Lo mismo todavía no podemos Vale Antimateria y todo eso Pero parece que no De momento no puedo De momento no puedo Parecer Lo del pasearlas No recuerdo ahora mismo Cómo se hacía y tal Pero bueno Tampoco es tan difícil Si Venga la geoda La analizamos ¿Vale? Mira un poco de cobalto Ahí Muy bien Hasta que teníamos los cubos Estos no sé por qué no se los pude Esto es para venderlos también Podríamos haber vendido ahí Pero bueno Yo creo que ya está todo La cápsula esta La maquinaria dañada Y Y nos vamos Pringue fuera Otrimos el bloqueo Y a ver qué me da Más nanitas O ve A ver Nos salimos por aquí Empezamos Y vamos a hacer una Una basecilla por aquí ¿No? A ver dónde puedo Dónde me deje Ostras, aquello Vale Esto también Algún bichejo más Está todo lleno ¡Ixi! Ostras, qué raro, tío Este es depredador, ¿eh? Cuidado con ese Seguro que se va a comer a este Ok Ese parece Depredador, ¿vale? Cuidadito con ello Eh Creo que está Pero ahí lo tenemos Otro animalito Una de estas Se me interesaría, ¿eh? También te digo Venga A ver La nave ¿Qué hacemos con la nave, tío? Luego la puedo llamar, pero Está ahí detrás Me la da la otra punta ¿Qué hacemos? ¿Dónde me pongo la nave? Eh, la esta A ver Hierba un poco Aquí Lo de los huevos hay que hacerlo también, ¿eh? Lo de los huevos susurrantes estos Yo los cogí, pero es que van a salir enemigos Hasta que no me los pida Ahí se van a quedar Pero bueno Pero bien Ya os digo Intentar a ver Lo del ordenador ¿Vale? Ah, pues mira Pues nos deja, ¿eh? Podríamos Pasa que, claro Necesitaría Algún sitio ya No es que no estés muy cerca De la base esta Ok Vale, pero como veis Lo podemos Instalar Así que Bueno Me voy a mover, ¿eh? Con la navecita, creo Hemos aterizado aquí de eular Buscamos otro Otro sitio Planito A ver No sé Ahí hemos visto un pequeño bus Ahí A ver Es que, claro Me he venido aquí para el edificio Pero Aquí vamos a tener poco negocio Así que A ver Ahí hay otro Edificio Desconocido Allí sí podemos Aparcar la nave Tenemos de alguien La base esta O yo que sé ¿Vale? Ahí hay otro edificio Edificio hay por todos lados ¿Vale? Pero bueno Aquinaria dañada y tal Te no interesaría ¿Podríamos hacerlo por aquí? ¿O qué, tío? No sé Digo yo, ¿eh? Voy a intentarlo Porque de total Así lo que hay que hacer Es una Una pequeña base ¿Vale? Y tampoco Veo Caneamos aquí un poco el pino Ni chutilera Muy bien Ok Pues bueno Nuevo edificio Guardamos Tenedor dañado Metal oxidado Se podría convertir en frita pura Pero bueno Que me da igual Nada Descartamos el metal Y que me da Datos y nanites Muy bien Eso no ha hecho de noche Y voy a tratar de poner Allí tenemos otro edificio Que está muy bien Aquí podemos conseguir Otra Mejora de esos trajes Para tener otro espacio En la cápsula esta Pero nos pide cositas No sé si voy a tener de todo No lo tuvo Venga Tengo No lo tuvo Ni trato Venga Tenemos Hacinamiento de antimateria No lo tenemos Pero creo que lo podemos hacer rápido A ver Eso espero al menos Hacinamiento De antimateria A ver que me pide Si no hay polvo de ferrita Claro Lo tenemos Polvo de ferrita Y ahora busca tú El polvo de ferrita Que no hay piedrecita por aquí Eso me tiene que dar polvo de ferrita Efectivamente Todos los minerales estos Vale Ahí hay algunos Que no estaban identificados Lo identificamos Para Vale A añadirlo a la colección Y A coger Polvo de ferrita Así Todo esto Estaría bien Coger alguna piedra más grande Y algún mineral más Vale Pero bueno Ok Vamos cogiendo por aquí Cuidado Los animalitos Estos nocturnos O si no va a atacar alguno Parece que no hay ninguno Por el aire Por lo menos Vale Ah Serán esos Lo más seguro A ver Aquella Esta no No podemos Necesitamos El de este más avanzado Vale Cañones De combate De ciclador de onda No Era algo que no Le podían poner ahí Yo para mí que me lo había dado La instalación Ahí de una Lo menos Eso nos dijo No parece Esta puede ser A ver Veimos esta Aquí Módulo de escane Instalar No Este no va a ser A ver Puedo distalarlo aquí Uy Este es bueno Este no interesaría Ponerlo Sobrecargado Pero claro No tengo ninguno Sobrecargado Ni con espacio Esta multiharhamenta Pero este viene muy bien Ok Otra cosita Que tenemos por ahí A ver un pimiento Pero bueno Ahí vamos Genial A ver Feliz de amantada Tenemos que hacer más Ok Pero bueno Más o menos Ahí estaría Vale Voy a ponerle El ordenador Por lo menos Para que lo veáis Lo hago por aquí Yo creo que Más o menos Se puede alisar el terreno Y todo Podemos hacer un montón de cosas Vale Pero bueno Ahí más o menos Está lisito Creo yo Vale Ahora aquí Ven Ordenador Aquí Ahí estaría Ven Base de Martú Martúl Confirmo que el lugar Es apto para la construcción Buscando archivos Cartográficos Ok Vale La base se ha registrado Con anterioridad Construya Terminada En otro lugar Me dice Claro Lo que yo decía Pero bueno A ver Aquí no lo tuvo Paralograma Defectuoso Todo eso Lo tenemos Ahora ¿Cómo me lo llevo Este? Vale Me lo puedo recoger ¿Vale? ¿Será por la base Se cae por allí Arriba? O lo que sea Tengo ya El polvo de ferrita Este Que me quiero ir De aquí Entonces Si no me voy a construir Ok Aquí lo tenemos Ah El almacenamiento Vale Un momentillo Me lo tengo que hacer Aquí mismo Me lo hago Almacenamiento Vale Reparamos Y me llego Aquí el temita La mejora Del exotraje Vale De momento Por aquí arriba Tenemos Vale Está bien Para conectar Pero ahora mismo Los espacios Creo que es lo más Importante Tío Ese no Por ejemplo Que no lo veo Pero bueno Pues entonces Me pongo este Que si lo veo Venga Ahí estaría Aquí El espacio Que está muy bien Para nuestro exotraje Puedo guardar Otra vez Ok Como está la base Esta Pues nos podemos Construir Ahí que dice Que tal Ok Cuidado Animalillos Que me voy Te disparo Te disparo No me mola A ver Retiramos un poco ¿Vale? Tampoco hace falta Irse al quinto pimiento Otro edificio Me da igual ya Aquí mismo Si es para instalar El ordenador ¿De acuerdo? Ahora Tiene otra iluminación El sistema Y se ve diferente La navecilla Ahora se ve gris Qué guapo tío El juego está Vamos Una maravilla A mí me gustó mucho Por eso me lo compré ¿Vale? En su tiempo Ya he hecho bastantes Expediciones Quiero terminar esta Por supuesto La de Omega Y que nos dé ahí Todo lo Lo posible ¿Vale? Así que Ven Podemos A llenar Y todo ¿Tú quién eres? Tanto No identificada Pues le he dado Le he dado Tela marinera Odio A ver Eso es lo que nos mola Pero bueno A ver A ver Alternar Alisar Ahora vais a ver Qué maravilla Esto Cómo alisar Ahora vais a ver Chavales Podemos poner ahí A ver No sé si más para abajo Cómo era esto de Más para abajo No No A ver Qué he hecho Ahí Ahí está la nave ¿Vale? Y vamos alisando Por aquí Alisa Alisamiento Vale Todo esto Ok Ahí el terreno Cómo manipula Oh, maravilla Hacemos sitio aquí De sobra Ok Yo creo que ya Está la nave Que ya le hago aquí Hasta un caminillo Hasta la nave No nos pasemos Cuidado A los alisamientos También Que se ha quedado aquí Rompete Vale Ok Venga, más o menos El alisador Vamos más para abajo Pero bueno Ok Ahí Todo alisito Muy bien Quitamos esto Vale También se puede restaurar Ahí Ok Ya tengo otro Balanzar rayos Y el de este de tracción Pues nada Aquí viene la tormenta Bueno, la tormenta ya está aquí Estamos aquí trabajando A ver Ahí mismo Aquí me dejará ya, ¿no? Una destruida Se requiere un puesto de mando local Ven Comenzar el despliegue de la base Sí De acuerdo Ahí estaría De pionero total Ok Va a conquistar el planeta Lanzarnos nuestra base Y todo Es una maravilla este juego Ahí estaría Alerta de asistencia del Sotra Construye base Para usar como refugio Entornos hostiles De acuerdo Los planos de construcción Regresa a tu base Para guardar y procesar objetos Mientras exploras Muy bien Con el plano de supervivencia Del ordenador de la base Pues nada Y que voy yo otra vez Para el ordenador de la base Vale Con las piezas de la base Muy bien Aquí estamos Contenedor Wow, que maravilla No me costó nada Hacer lo del contenedor ese De primera Con el huequito Para meter ahí cositas Vale Protección frente a peligro Estación de salud El helipuerto Para nuestra nave Y el panel solar Para Coger energía Muy bien Salas cilíndricas Cimientos Puertas Pasillo recto Pasillo en forma de X Genial Vale Pues nada Ahí vamos Podemos meter dentro de la Vamos a 100 100 grados bajo cero Poca broma Bueno, ahí nos guarda Amainando Pues nada Si está amainando Pues ya aguantamos ¿Qué os parece? Un montón de bichitos Por aquí ¿Vale? De plantitas Vamos escaneando Lo que podamos Lo que no Pues nada Ok Y miramos A ver aquí Fabrica cimiento Uno ¿Vale? Y sala cilíndrica Uno Bien Pues vamos al lío Vale Cimiento Aquí A ver Si me lo quiero poner por aquí No Aquí al lado de la El ordenador Ahí Y ya está ¿No? ¿No ha quedado bien El ordenador? Más o menos Jeje Y ahora la Sala cilíndrica Que me dice Sala cilíndrica Por aquí la tenemos ¿Dónde va? A ver Bueno, se lo mismo Puede ir ahí Exactamente Va ahí dentro Y la puerta Donde la hecha está Jeje Bueno Estas son chunguillas Estas bases Pero bueno Vale Ahí está Ya la tenemos A ver ¿Qué nos pide ahora? Pasillo recto Ah Y luego otra sala Vale, vale Pues lo malo Que no tenemos electricidad Ni puertas Ni nada A ver Ahora como entro Jeje Bueno Pasillo recto A ver ¿Para dónde va el pasillo? Lo mismo tengo que alisar más ¿Eh? Yo para mí Que alisado poco Pasillo recto Aquí lo tenemos Amiguete Ajá Vale Ahí podría ir Sí ¿Vale? Vale Eh Bueno Yo creo que para acá Aquí lo tenemos Luego también se le pueden poner colores y todo ¿Eh? Vale Material y todo Hormigón De óxido De piedra O de madera Hombre Yo a unas malas Prefiero el migo ¿Eh? Tenemos amarillo y azul Verde azulado Azul y blanco ¿Qué busca alguno que llame la atención aquí en el planeta este blanco? ¿Negro y amarillo o...? ¡No! Porque si no Gris y rojo no Azul y naranja El azul Morado y azul Morado y amarillo Bueno Ese de ahí que hemos puesto ¿Vale? Veo Construimos ¿Vale? Pueden poner más Más pasillos Sí, de hecho me pide que fabrique otro Pues nada Ahí estaría ¿Vale? Ahora sale cilíndrica otra vez Aunque tendría que poner otro cimiento Digo yo Eh... Y claro No me deja Ahora porque no tengo polvo de ferrita Ya ves ¿Viste? ¿Qué me pide? 64 de 90 Venga Pues nada Por polvo de ferrita Como un loco ¿Cómo veis? Esto no me da polvo de ferrita ¿Vale? Tenemos aquí mismo Ok Ok Todo lo que nos dé polvo de ferrita Y por lo menos podemos trabajar aquí bien Con los... Sin los centinelas ¿Vale? Aunque sea un planeta helado Me da igual Lo podemos aquí recargar Equipamiento Aquí recargamos Con un poquito de sodio Nitrato O batería de iones ¿Vale? Pues vamos recargando Ahí Listo Y ya estamos protegidos Contra las tormentas Ven Polvo de ferrita Necesitamos mucho Otra más grande es la roca Pues me imagino que mejor Más polvo de ferrita Nos dará ¿Vale? Ok Ok Ahí Todo minerales Roquitas ¿Vale? Ahí no parece que haya nada Muy bien Este que Esto que no puedo Me identificamos Estamos a menos 57 grados ¿Eh? Poca broma Ese no puedo Pero este sí No, tampoco Esto de aquí Del suelito ¿Vale? Vale Vamos dando Yo creo que ya ¿Eh? Eh Dios He destrozado la planta No identificada Pero bueno Aquí A ver Cimiento No me deja Es que claro No sé dónde lo puedo poner A ver Pues nada Salda cilíndrica Ok Ahí va, ¿no? Ya veis Sin cimiento ni nada ¿Para qué? ¿Vale? Y a ver si puedo poner ahí cimiento ¿Cimiento me deja? No No deja, ¿vale? Así que bueno Sin cimiento Ahí estaría No sé qué me pide ahora Ah, claro La puerta Leche A ver ¿A dónde? Voy a ponerla aquí O mirando para la base O mirando para ahí Para el barranco Lo mismo Lo mismo me da ¿Vale? Me pone aquí Mirando para Aquí Ok Ya tenemos la puerta Ahora Rampa de acceso No la va señalando Pero creo que está aquí Asillo recto O no Eh Aquí Leche Que no la veía Rampa de acceso Ahí La tenemos No Abajo Ahí Colores Hormigo Haría que tuviera más colores Pero bueno Negro y amarillo Yo qué sé, tío Lila y morado Amorado y amarillo Amarillo y azul Ucrania Ese mismo Venga, yo qué sé Vale Volvemos Y No, ahí Hay que apuntar para abajo Lista Ahora Fabrico unidad de protección Frente a peligro Y estación de salud Vale Esto ya Yo lo fabriqué otra vez Pero esto a mí no me funcionaba Yo no sé Vale Yo la fabrico No sé si era por dentro O por fuera Yo dónde me deje A ver No me deje Pues hay que la pongo Ahora la de salud Vale Luego me recuerdo Que esto había que conectarlo No sé qué historia Hay que darle a esto Ahora, vale La puedo poner en el otro lado Aquí Mismo en la entrada En el lado de la puerta Vale Ese por ahí Ahora batería Batería Yo la pondría por aquí fuera Vale Una ¿Cuántos eran, tío? Dos Ok Ahora habría que ponerle los cables Digo yo Ah, y el panel solar Claro está El panel solar Aquí lo tenemos A ver Por supuesto Vamos a tratar de ponerlo por aquí No sé dónde está el sol Por allí Está nublado un poco Jejeje Unas baterías Las tenemos aquí Pues Vale Construir Ah, dos Dos Pues dos A ver ¿Dónde ha alumbrado? Para allá, ¿no? Pues Está igual, ¿no? Que el hombre para allá Yo que sé Para tenerlo, ¿vale? Ahí Aquí Es malo que no le estoy poniendo los cables No le estoy poniendo los cables Y Me está diciendo cosas que no Yo debería de conectar esto Digo yo, ¿eh? Vale Digo yo Ahí, ¿vale? Vaya dando Cargando ahí las pelitas Ahora construiremos Lo que nos pida, ¿vale? Contenedor Dos contenedores Aquí Bueno, vea Vale Dos contenedores Aquí los tenemos Esto igual Esto es enorme Pienso contenedor ¿Eh? Se puede conectar ahí A ver Jeje Ahí lo que tenemos Es una Una puerta, ¿vale? Una puerta Que debería de No sé Si lo pongo ahí El contenedor Se engancha, ¿eh? Conecta, conecta Así que Vale Uno por ahí Limitado a uno por base ¿Qué me estás contando? Si tengo que fabricar otro Pues no sé Ya me ha dejado un poco Ah, vale, vale Bueno, uno es el cero, ¿vale? Y ahora el uno Eso sí, eso sí Correcto A ver Que no le he puesto color a este A ver Que se ven más o menos, tío Estos colores Lo digo para que sea llamativo A ver Ese aquí es que apenas se ve Ahí De piedra mismo Venga Pues de piedra Ahí Y construimos Pues lo tenemos, ¿vale? Puedes cambiar el nombre a tu base Interactúa en ordenador de la base Para cambiar el nombre de la base Bueno Suponiendo que puedan entrar a la base Tenía que haber construido otra puertecilla O algo, ¿no? Por aquí también ¿Ve? ¿Os parece? A ver Estaban las puertas por aquí Tenemos un montón de cositas Lo sé A ver Puerta no puede estar muy lejos Es esta, ¿no? Puerta Y olo, puerta no Puerta normal ¿Vale? Ahí Esto ¿Eh? ¿Qué vamos? Ahí tengo aquí el ordenador Pues hemos estabilizado, ¿vale? Tenemos base Así que con su pasillito, ¿vale? Se puede llenar luego aquí de cositas y tal Para hacerla más amena Tiene que ir con vista a nuestra navecilla y tal ¿Mola? Vamos a ver el nombre de la base Aquí Hacemos captura de la nueva base Y había que ponerle aquí el nombre Base de Por supuesto ¿De quién va a ser? Pues de bandolero Menuda tontería A ver si me deja Yo creo que sí La otra vez me dejó Sí Vale, ahí lo tenemos Base de bandolero 7.0 Podemos hacer Nueva captura de aquí Mirad que guapo Porque se vea más molona ¿No, no? Ahí Con la navecilla y todo Y la peñita Ahí Vámonos Captura Vale Y la registramos ¿Qué es lo que nos pide? Pues nada Regreso a casa Completado Nueva recompensa Disponible ¡Toma! ¡Hamos conseguido Chavales! Maravilla Hola Saludos Nuestros divinos Sí, es que estamos Haciendo aquí La La expedición ¿Vale? Hay que recoger La recompensa Hay que hacerlo Por parte Aunque se puede Ir poco a poco Se pueden hacer En cualquier orden Pero Hay que hacerlo Por aquí Más o menos Yo lo suelo hacer así ¿Vale? Un momentillo Me he ido Esta es la nueva ¿Vale? La que tenemos que hacer ahora Que es salir del sistema Este Ok Y Tenemos por aquí El carroñero Ya la cogí No Igual tenemos por ahí Para A ver Esta puede ser No Esta ya la hemos recogido Bueno La veo La nueva Que me dice Se lo está inventando Ah, aquí Vale Leche Regreso a casa Plano de hiperturbo Vale, vale Tenemos que instalar El hiperturbo Si no No podemos salir Del sistema solar ¿Vale? Sal de brumuro Ahí Para que no estemos Ahí muy Muy empitonado Y 450 de polvo de ferrita Más 150 de cobre Muy bien Genial ¿Qué os parece? Una maravilla Bandolero espacial Jejeje Warning, warning Peligro Que vienen los Tres, tres, tres Ahí, ahí Warning, warning Hiperturbo ¿Vale? Tenemos metal cromático Y microprocesador Nos pide cinco Tenemos uno ¿Vale? A ver Microprocesador ¿Cómo va la cosa Con los microprocesadores? Amigo No tengo yo Microprocesadores Creo que había Había que comprarlo En la tienda O algo ¿Vale? Aquí Un momentillo clip ¡Adiós! Sorry, ya estamos por aquí Un poquillo ahí con el casco, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Habría que instalar el hiperturbo Ah, mira, tenemos acceso al contenedor Por aquí, va a guardar nuestra casita ¡Qué maravilla! ¿Vale? Ahí soltando aquí lo que vaya moviendo ¡Ostras, que tengo ahí para instalar el helipuerto y todo! ¡Vale, vale! ¿Y la puerta? ¿La habíamos puesto aquí una puerta? Aquí está Se me está llenando esto de bichitos, ahora vamos a ver ¿Vale? Ahora vamos a ver ¿No me hago, amigo de él? Esto me hice yo, amigo, la otra vez A ver esto Están humeando mucho, tentáculos congelados Eh, vale ¡Eh, cuidado, amigo! No, te voy a... Dematacao Ya me estás atacando Y ya te voy a tener que disparar Yo no quería Se ha caído ya Yo no quería, le he dado sin querer, ¿vale? Fue sin querer queriendo Ven aquí Vale, los tubérculos Ok Pues nada, pues ahí estaría, piñita Vale Hemos hecho ahí un montón de cositas Nos faltarían los del hiperturbo ¿Vale? Tendremos que ir a la estación Pacea o donde sea Y algún edificio Y compramos ahí los Los microprocesadores ¿Vale? Que no sé por qué tengo uno nada más Y... Y no puedo hacer más ¿Ok? Hay que comprarlo Pues nada Se fabrica a partir de metal cromático Dice Eh... No tengo ahí la receta a lo mejor o algo ¿Vale? Pero bueno Tenemos un montón de cositas Ya la instalaremos aquí A la nave Eh... Para que acceda El helipuerto y tal Que no sé por dónde andará ¿Vale? Estos son las luces Hay postes y decoraciones ¿De acuerdo? Y aquí para las bases Calera Para subir para arriba Para poner para arriba En fin Un montón de cosas La verdad que está muy bien Estación de salud Plantas Ah, allí Está el helipuerto Que no lo veía Aquí A ver Ah, ahora no se lo puedo poner Aquí debajo Pero eh ¿Dónde lo podemos instalar esto? Que no venga bien Mmm... Aquí estaría la base nuestra Es que no quiero tampoco Un poco Ahí Se queda ahí Un poco regular Es que no Necesitamos ahí Un espacio más No, ahí Demasiado cerca De la casa ¿O qué? No te creas Eh, viene bien Accedemos Y toda la puerta Eh... Un poquito de color No lo veo Pero bueno Amarillo 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 por ejemplo Yo qué sé Tío Vale Ya pues ahí estaría Ok Vale Limparemos un poquito mejor Aquí el terreno Y tal Pero tenemos ya ahí Para poner la nave La puedo llamar aquí ¿Vale? Con el Dato de navegación Que cogimos antes Esto Y viene ¿Vale? Y coloca ahí Y talla ¡Qué maravilla! No es máquina Y luego por aquí Hacedemos la casa A la base Buah Esto va Maravilloso Pues nada Peñita Hasta aquí El directito Ok Con los dros activados Ya tenemos que seguir Haciendo Aquí ¿Vale? Las nuevas Misiones de la expedición Todo lo que nos piden Contra la anomalía ¿Vale? Nuevo sistema Tenemos que hacer Lo del hiperturbo Antes de nada Así que Muy bien Se tarda ¿Vale? Se necesita su tiempo Pero se consigue En 6, 7, 8 horas Se consigue Pues nada Peñita Desde aquí nos despedimos Este maravilloso Juegazo De espacial Y de construcción Una maravilla Bueno Hasta la próxima Nos vemos Chao, chao 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 Chao